Bueno, por todos los valores y el gran respeto que yo le tengo hacia México, quizás yo no debería hacer este video, porque no me corresponde. Y se pueden molestar los mexicanos o pueden creer que soy un entrometido en cosas que no hacen a lo que realmente ellos me dieron oportunidades. Pero como estuve involucrado en un proyecto maravilloso, y la gente en general, dentro y fuera de México, me trató de excelencia, de manera excelente, y me nutrí de conocimiento, de calor humano, me nutrí de sentimiento, de admiración hacia un país que está surgiendo, que es el sueño nuestro, la admiración de un líder político único que comprendía con el hombre ideal que yo había conocido, que se llama Juan Domingo Perón, Andrés Manuel López Obrador, es una versión para mi visión del humanismo moderno del siglo XXI. Entonces, hoy voy a hacer un, digamos, un análisis, porque me quedó acá, me quedó acá, y lo tengo que confesar públicamente, ¿por qué México no es, para nosotros los que somos latinoamericanos, el país que idealmente debería ser, o sea, el líder del continente, por una cantidad de razones, que lo he dicho en mil formas distintas, por qué México pareciera, o parecería, que se rehúsa a tomar el comando del dominio del continente? Debe haber alguna razón, tal vez superior a la que uno puede imaginar, pero nunca está de más también imaginar esa razón, y entonces este video va a ser en relación a ese propósito, a ver si este análisis o este acercamiento a un secreto tiene algún viso de realidad. Pero no crean, no es fácil tocar un tema tan espinoso, porque es un tema que predomina los intereses, o sea, México es un país comprometido con los mayores intereses en el continente, en relación a la potencia militar, financiera, política, en fin, que es los Estados Unidos, o sea, México es la llave del continente de habla hispana, 700 millones de habitantes, 23 países, o sea, es el que se ha convertido por razones del tiempo y de geopolítica, en el mayor socio económico de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, el poder corporativo que es el que predomina, y es dueño del continente, no nos engañemos, es el dueño del continente, en el factor financiero e industrial, y de las grandes empresas que mueven el continente, son de capital estadounidense, o inglés, pero es lo mismo, Estados Unidos y Canadá. Canadá es el minero que son los ingleses, que operan en todo el continente. Entonces, México, no sé qué compromisos secretos hay, debe haber, hay, lo sabemos, con los Estados Unidos, que sería romper un convenio, o sería romper una institución, que a lo mejor es eso, que México debe abstenerse de producir algún fenómeno, o de intentar siquiera hacerlo. La provocación viene a veces porque los intereses se sienten afectados, o sea, para Estados Unidos, para los Estados Unidos, este país donde aquí estamos hablando, que se goza todavía de una gran libertad, ahora en este momento se está decidiendo el destino de los futuros cuatro años, pero bueno, este país se predomina más que los ideales, los intereses, en este país. O sea, la gente, el pueblo es maravilloso aquí, pero el poder que domina este país, el que controla los intereses de todos los Estados Unidos, de gran parte influencia en el mundo, junto a Rusia y China hoy, tiene hasta ahora un predominio absoluto en toda Latinoamérica. Claro, nosotros prevemos que ese poder hasta hoy predominante está en peligro por el gran avance de todos los órdenes que China está ejerciendo ya y situó en el territorio. Pero acá políticamente pues pareciera o suponemos nosotros que no les conmueve eso de China y hasta uno dudaría si a lo mejor por allá arriba hay algo que más que los enfrente los asocie. Porque el paso que está dando China en todos los lugares del territorio, en Latinoamérica, pues es muy evidente. O sea, hay una gran inversión china en todos los órdenes y tiende, por lo que geopolíticamente se observa, a avanzar mucho más. No creo que la ingenuidad por parte de Estados Unidos predomine en esta instancia. Pero bueno, México es el cancel de Latinoamérica. Es la puerta, es la entrada, es el único país que pudiera, no porque somos tontos o porque en Latinoamérica necesitamos patrocinios, que somos pobres, que queremos que nos ayuden. O sea, Latinoamérica es uno de los lugares más ricos del mundo por todo lo que tiene. Más importante que todo, la comida y riquezas en todos los órdenes. Y tiene poblaciones muy capaces que lo están demostrando. O sea, son premios Nobel y gente que realmente es capaz de producir grandes cambios y se ofrece. Entonces, nosotros necesitamos en este momento de crisis, porque Latinoamérica está en crisis debido al predominio corporativo que, defendiendo sus intereses, pues, ha descuidado el problema social o ha hecho que se descuide el problema social. Y es un problema que cada vez ese problema social en Latinoamérica crece en tal proporción que realmente ya se está convirtiendo en una pandemia la marginación social. Además, acompañado de la delincuencia y toda la corrupción y todos esos naturales de los sucesos que produce el mundo. Y por todo ello, por lo tanto, se presta todo esto para especular. Se puede especular hasta el delirio. Pero uno puede especular, pero no puede olvidar ni separar la realidad. La realidad, la realidad de la realidad. O sea, el sueño de Simón Bolívar de hace 200 años, pues, se sigue postergando. O sea, se ha logrado la unidad latinoamericana, pero no por Latinoamérica. O sea, los países de la América Española, por decirlo de alguna manera, para definirlo, pues, están muy desencontrados entre sí, divididos entre internamente incluso, se han generado políticas de antagonismo absurdas para que, mediante esa confusión interna de la política y de los políticos que no entienden este fenómeno, no entienden, porque se están peleando entre ellos mientras se están llevando toda la riqueza. Entonces, el sueño posterior de Bolívar, pues, vemos que cada vez se aleja más en el tiempo. Y, entonces, ¿cuál sería la alternativa? Y es muy difícil predecirla. Entonces, nosotros somos los que, andando en el camino, porque esto es producto de la experiencia, del resultado de uno transitar caminos y ver la problemática sin resolver por tanto tiempo postergada. Y en ese tiempo postergado uno ve, a través de la historia, la cantidad de miles que en sus luchas han perdido la vida y se quedaron en el camino. O sea, no es que esto ha sido gratis, esto ha sido una lucha intestinal, nos han creado problemas ideológicos que no tenían nada que ver con nosotros. De repente, hicimos, hicieron, o sea, los reclamos por hambre y por falta de trabajo. Nos convirtieron a todos en comunistas. No teníamos ni siquiera idea de lo que había y lo que sigue existiendo todavía es hambre, miseria, marginación, ignorancia, pobreza, falta de vivienda, falta de trabajo, falta de educación, falta de seguridad, en fin, salud, educación. Entonces, eso es terrible. Money. 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 Y al ser terrible, es su problema. Porque dice, bueno, muy bien, usted lo tiene visualizado, Reynoso. Y sí, lo he visualizado y, entonces, uno intenta aparecer con una idea en un país que está transformándose, como el caso de México que se estaba transformando con López Obrador. No estoy diciendo que ahora se ha detenido la transformación, pero yo llego a México hace dos años, prácticamente, y ofrezco una alternativa como una escalada para lograr, yo no proponía o nosotros no proponíamos, mejor dicho, explicado, una rebelión contra Estados Unidos. Al contrario, nosotros creemos que Estados Unidos necesita fortificar o fortalecer su frente interno. Y su frente interno para Estados Unidos es todo el continente. Porque del continente hay experiencias, hay 500 años que se están llevando la riqueza y que ahora están viniendo para llevarse la riqueza. China no viene al continente para instalar la justicia social y ocuparse de la pobreza y la miseria. Entonces, todas esas cosas nosotros considerábamos que armando un continentalismo o una idea del continentalismo desde el principal país confiable de los Estados Unidos y de su gobierno era posible empezar a construir una opción nueva de vivencia, de convivencia. Y entonces empezábamos por la comunicación. O sea, había que establecer por lo menos un periodismo independiente que no sea propiedad de las corporaciones, que nos dijera a nosotros la verdad, pero no que nos revir, que nos produjese una rebelión, no, sino que nos informamos por cómo defendernos mejor y cómo unificarnos nosotros en el concepto para ofrecer un frente unido, todo el continente unido. Una asociación que no era pedir limosna, era verde, acá tenemos enorme riqueza, ustedes tienen el capital, tienen la tecnología, la ciencia y los mercados. O sea, no estamos proponiendo ninguna revolución cruenta ni comunista, nada, para nosotros el comunismo ha sido un fracaso absoluto. Todos los que son considerados líderes de izquierda, pues, terminaron en la camiseta, en una camiseta, como el Che Guevara. No funcionó eso, no. Fue un, que dudo y yo lo he manifestado otras veces, que fue una creación del poder imperial para justificar lo que al final se quedaron con el continente. Pero, se quedaron con el continente, está bien, se quedaron con el continente, no vamos a discutir, no tenemos posibilidades. Pero, a cambio de la indignidad, a cambio de la pobreza, de la miseria, de todo esto, no es humano eso. Entonces, cuando uno ve que no es humano, dice, caramba, entonces, lo que hace falta es humanismo. ¿Qué te parece? Entonces, la pregunta sería, bueno, si México le va bien, ¿cómo está? ¿Para qué se va a meter en problemas con Latinoamérica que son lugares rebeldes? Porque están muy golpeados y están muy ajenados de sentimientos. O sea, establecer una relación con Latinoamérica en este momento no es fácil porque hay una anarquía total. Es muy poco los países que coinciden. Unos quieren ir con los bricos, otros quieren ir con los ingleses, otros quieren ir con los chinos, otros quieren ir o sea, ir a ser de redentor en un lugar donde está todo tan revuelto y sobre todo si México está yéndole bien porque México centrado en su proyecto de libre comercio con Canadá y Estados Unidos pues está emergiendo como nunca lo imaginaron los mexicanos. Entonces, también uno tiene que preguntarse cuando uno se pregunta ¿por qué México no le interesa a liderar Latinoamérica? Y entonces uno dice sería lo ideal, nosotros consideraríamos por todo lo que México representa y significa, históricamente ya lo hemos dicho por los valores culturales que tiene y por la capacidad de su dirigencia, pero pero los intereses de una población de 130 millones de habitantes instalados en el territorio y 40 millones viviendo en Estados Unidos pues no sé si a los mexicanos les puede interesar esto. Y aquí también es donde se plantearía una pregunta a los líderes de Latinoamérica ¿les interesa una asociación con México? Y no porque en su confusión ellos no saben para dónde tirar porque hay sectores que quieren asociarse con China otros que quieren ir a los bris con los hindúes y todo eso Rusia y demás o sea también hay una gran confusión interna en nuestros países entonces no hay una acción mancomunada de sentimiento o de pensamiento pensando que México pudiera ser un orientador o por lo menos un catalizador de la problemática porque dice México está entregado a los norteamericanos y cómo uno convence sin periodismo sin comunicadores sin una información fidedigna que sea creíble y respetada todas esas cosas a uno lo hace en un disfrazado sin carnaval o sea hemos visto que se han iniciado y con mucha intensidad se ha trabajado tal vez en forma desmedida para llevar adelante una idea y a duras penas se logró algo que nació murió al nacer nació y murió en la misma distancia que quedó de lo que nosotros logramos como la convención del periodismo en Palacio Nacional mal hecha como lo he dicho varias veces nada los periodistas siguen igual sentados frente a la presidenta Claudia Sein van ahora a ver si les dan una respuesta o si les dan una oportunidad de hacer una pregunta ya no entendieron nada o no es posible destacarse en un medio como es el periodismo independiente por lo tanto todas esas preguntas son preguntas que van a quedar sin respuesta solamente van a quedar las inquietudes de aquellos locos sueltos como en mi caso que andan viendo por el mundo a ver si alguna idea puede prender y detrás de esa idea el humanismo tiene preponderancia para ocupar un espacio la justicia social o sea la marginación pues está en ningún proyecto de gobierno o sea todo el mundo viene a hacer negocios al gobierno los políticos y los avenedizos y los trepadores y los corruptos y todos en general entonces es difícil que alguien venga con una idea avanzada de humanismo y si llega pues nos pasa lo mismo que nos está pasando a nosotros somos como le dije el lobo solitario pues no hay ninguna posibilidad pero bueno de todas maneras estamos en la lucha y estamos presentes a pesar de que realmente nosotros sabemos que estamos afrontando un imposible pero bueno hoy la pregunta era averiguar por qué México se resistía a liderar el continente nosotros hemos dado una versión de nuestra interpretación quizá haya otra que los mexicanos pudieran explicarla pero pues es ya una decisión de un país y de su gente entonces por lo tanto nosotros podemos estar observando cosas o viendo imaginariamente el ideal pero del ideal a lo posible pues ya ven ustedes hemos enumerado las causas y la verdad que México pues está haciendo las cosas bien entonces es difícil meterse a querer cambiar nada y a lo mejor eso es lo que hay que hacer individualismo para seguir otros 200 años como hemos estado y no hemos aprendido nada pero mientras tanto estamos en movimiento o sea ven que el movimiento no se paga y si estamos en movimiento quiere decir que estamos vivos y si vemos que la vida pasa va y viene ¿quiénes somos nosotros para anteponernos ante esa realidad? ese movimiento que ustedes observan y que han observado varias veces nos demuestran que los únicos estáticos acá somos nosotros y el tiempo te lo ha demostrado como estamos o sea el único lugar del mundo que no progresa es Latinoamérica ¿qué te parece? si mañana nos volvemos a ver y hablamos de bueyes perdidos como en este caso te mando un gran abrazo y muchas gracias por estar y y y y y y y